Y había que salir, es el momento idóneo Será una follada hardcore, tapense los ojos No escucharé sus quejas, mucho menos sus hoyosos Como un espartano los tiraré a todos pa'l pozo Y había que salir, es el momento idóneo Será una follada hardcore, tapense los ojos No escucharé sus quejas, mucho menos sus hoyosos Como un espartano los tiraré a todos pa'l pozo Años, pensando, cuestionando todo lo que veo Mi alma es libre, no las veo de trofeo Años, que marcaron a fuego palabra, trabajo duro Sin miles, ni lambo, ni armas Guerrero en las sombras, esperando la señal Crédense, el culpable de Coyo, los ven a matar El artífice, el lion, ese te origen Kilos de iras transmitidas por este mesel Hablan de guerra como si hubiesen vivido en Bagdad Sus vines son falsos, vomitaré su puto trap No me malentienda, el culpable no es el sonido Lo que da risa son sus cuentos, es el triste contenido Canalla, su calle virtual no aporta nada Porque el barrio más duro en tu ciudad es el más bueno en el mío Comprobado al cien por cien a esta cultura yo le sigo a quien Y habría que salir, es el momento idóneo Será una follada hardcore, tápense los ojos No escucharé sus quejas, mucho menos sus hoyosos Como un espartano los tiraré a todos pa'l pozo Cuando poco el lápiz aflora mi instinto asesino Mi psiquiatra me aconseja estar recluido Excluido de esta sociedad por no pensar como el resto Y es que hoy, el odio alimenta mis textos Rapero farándula, chupan sangre como Drácula Sus vidas por un like les cortaré el ocular Niños abandonen el parque, ya no es pa' jugar Yo vine a hacer tus pesadillas realidad Y había que salir, es el momento idóneo Será una follada hardcore, tápense los ojos No escucharé sus quejas, mucho menos sus hoyosos Como un espartano los tiraré a todos pa'l pozo Y había que salir, es el momento idóneo Será una follada hardcore, tápense los ojos No escucharé sus quejas, mucho menos sus hoyosos Como un espartano los tiraré a todos pa'l pozo No escucharé sus quejas, mucho menos sus quejas, mucho menos sus quejas No escucharé sus quejas, mucho menos sus quejas